Bueno, mi nombre es Isabel Raza, vengo del Museo Agrícola de Zapa de Arica. Estoy cursando cuarto año. ¿Cuál ha sido tu experiencia en el proyecto? ¿Desde cuánto participas? Bueno, yo vengo participando desde el año pasado, con el grupo de alumnos que fue a Francia, a la COP21. Bueno, y como esos alumnos ya salieron, yo me metí más este año a participar como en esta actividad que se está realizando hoy en día. Ha sido súper entretenido, discutimos harto en el colegio, con otros compañeros de otros cursos, de primero, de segundo, de tercero medio, hay varios interesados en este tema, y sobre todo los profesores. Ellos son los principales comprometidos, nos incentivan a seguir participando en todo este tipo de actividades. ¿Y los principales temas son sobre el cambio climático, hablar sobre los desafíos? ¿Qué propuestas están manejando ustedes? Bueno, con los alumnos que fueron el año pasado a la COP21, Bueno, la propuesta que ideamos fue que se creara un tribunal a nivel mundial que controlara los gases invernaderos que emite cada país. Esa fue una de las propuestas que hizo el Liceo Aurícola a nivel mundial. Y a nivel local estamos implementando drípticos, también estamos haciendo charlas a los mismos alumnos más chiquititos para que sepan qué es el cambio climático, cómo pueden ayudar. De hecho, también en el Liceo hay un curso de niños de séptimo, sexto básico, que son como los que llevan, no sé, ellos hacen varias cosas. Por ejemplo, hacen cosas para organizarlas, hacen basurero, todo ese tipo de cosas, en varias actividades se hacen teatro, referido a este tema. Entonces, ahí se nota el compromiso del Liceo y de los profesores.